Y luego se me van, pues están, le escribe y escribe y luego no los alcanzo a ver Por eso luego a veces mejor les digo, mandenme a un privado, ok? Y ya en el privado nos arreglamos Este, bueno pues ahora, Jennifer, guapísima Jennifer Yo sé que está usted bien lejos, está en Washington DC, está usted en el hospital Este, hoy quiero dedicarle a esta canción, ¿por qué? Porque usted me la pidió Y yo, como soy bien amable, como soy buena onda, como soy buen pedo, como soy Híjole, ya no sé qué más, soy, soy culé también Bueno que sí, igual y sí Este, quiero enviarle el temita que usted me pidió Con todo el cariño del mundo, deseándole que se recupere lo más rápido posible Y que ya ande por ahí subiendo las cosas Ya ve que está usted bien guapa, yo siempre lo he dicho Hay personas que no necesita uno verlas, ni hablar con ellas Solo con observarlas basta Usted es muy guapa, muy atractiva, muy inteligente Quiero que se levante, quiero que, o queremos más bien Que usted ya no esté en camita Que se levante lo más pronto posible Los mejores deseos de un servidor, con toda mi sinceridad ¿Ok? Para mi amiga Jennifer hasta Washington DC Y está también esta canción bien hermosa para... Para mi amigo el sonido pantera El yo sí lo encamo Todas las canciones van dedicadas para él, claro que sí Y una pachurro Para Jennifer, con mucho cariño y con mucho amor Y de parte de Juan Luis Díaz, ahí está Ahí va, ahí va Ese fuego hermoso Ese brillo lindo De la simpatía Ahí está Zapachurro, este sonido pantera Ahí va Siempre me levanto pensando en tu amor Mi reina ya casi no duermo Siempre me despego pensando en tu amor Y no sé si piensas mucho en mí Esa es mi gran preocupación Pero si aspiro corazón Que pronto, muy pronto, tú me des tu amor Para entregarte todo el corazón Para entregarte todito de mí Para entregarte todito de mí Para entregarte todo el corazón Y como eres un manancial de amor Ven para beber un poco de ti Y como eres un manancial de amor Ven para beber un poco de ti Y como eres un manancial de amor Que lindo es Saber que eres buena Y con la camellia, una rosa, un clavel Yo te puedo comparar Que bello es Saber que por dentro Eres tan hermosa Así como por fuera Sé que puedo mirar Mi vida Encuentro palabras Para siempre sabe lo que por ti siento Mi vida Tu linda mirada Se quedó grabada Aquí en mi pensamiento Ahí está Ahí está para Juan Luis Díaz Y Jennifer Sí, señor Ánimo para mi amiga Jennifer Y el sonido pantera Llevo Apachurro de Apachurro Jadepa, hola Y es mi luna para ser Desde la tía Juana Y como eres dueña de mi ser Ven para sentirme El dueño de ti Hermosa luna ilumina este amor Que nació del alma Como un resplandón Yo quisiera verla un instante En mis brazos Enamorada Enamorada de este pobre gorrión Que canta con el alma Enamorada de este pobre gorrión Que canta con el alma Hasta ahí, hasta ahí ya amiga Jennifer Qué bueno Dice mi Foris Mándame un saludo